En fin, entiendo que tengas la opinión que consideres, como no puede ser de otra manera, pero yo detecto un poquito de incoherencia, porque tú hablas mucho del fascismo. A mí me parece muy bien que tú estés en contra del fascismo, por supuestísimo, puedes estar en contra de lo que estimes oportuno, faltaría más. Ahora bien, yo lo que detecto es un poquito de incoherencia, porque me pregunto, ¿por qué en Italia no puede haber una primera ministro fascista, pero en España hemos tenido un vicepresidente comunista, y ahora tenemos, seguimos teniendo una vicepresidenta comunista, el anterior vicepresidente comunista que teníamos, Pablo Iglesias, era un señor que había sido asesor a sueldo de dictadores en activo, asesinos, genocidas y tiranos, como Chávez, como Maduro y como toda la tropa del comunismo iberoamericano travestido en la revolución bolivariana, porque ya no se llaman a sí mismos comunistas, sino que ahora se llaman bolivarianos para despistar. La vicepresidenta actual, Yolanda Díaz, tengo aquí un tuit de ella que dice, Fidel, uno de los imprescindibles del siglo XX, un revolucionario, con él caminaron y caminarán los pueblos. Cuba va. Tuit de Yolanda Díaz. Alabando a un dictador genocida, asesino y tirano como Fidel Castro, que ha asumido la miseria a su pueblo, que ha convertido Cuba en un macro burdel, donde la gente para comer se prostituye, donde yo conozco casos que me han contado de personas que asaltan tanatorios para robar órganos de cadáveres humanos para comérselos, porque si no se mueren de hambre, testimonios personales que yo he conocido de gente que está allí. Ese es Fidel Castro, una de las mayores bestias del siglo XX. Y Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, lo alaba. Y el fundador de la Alianza Popular, Manuel Fraga. Puedes buscar también lo que decía el fundador de Manuel Fraga. Luego en tu turno me dices lo que consideres. Entonces, Manuel Fraga, por cierto, está fallecido hace unos cuantos años y nunca llegó al gobierno. Estuve en política, pero nunca llegó al gobierno. Esa es la gran diferencia. Y además, si me vas a comparar a Fraga con Castro, en fin. Pero bueno, no quiero entrar ahí porque ya sé cuál es.